Buenas, otra de las recetas que le vamos a preparar en este momento es un pescado frito pero posteriormente lo vamos a hacer en una salsita sudado, como si fuera un pescadito guisado, que va a ser de su completo agrado. En esta ocasión tenemos un pescado que es puede ser tilapia, puede ser sierra, un pescado duro para que después de que se fría y se meta a cocinar no se desbarate. El pescado ya está previamente preparado, es sencillo solamente sal, ajo y culantro, es lo único necesario. Hay gente que le gusta preparar con más especies pero en este caso solamente sal y ajo es suficiente. El pescado lo agarramos, lo pasamos por harina. Tenemos aquí aceite previamente ya caliente listo para poner el pescado. Le ponemos harina a nuestro pescado para que no se pegue al momento de freírlo y nos disponemos a empezar a freír cada una de nuestras presas de pescado. Luego pues vamos a ir preparando lo que es la salsa donde vamos a poner el pescado. Para eso tenemos aquí ya previamente tengo picado lo que es, aquí hay culantro, cebolla, ají, apio, todos los ingredientes, todos los vegetales que sean de su agrado. Le ponemos un poquito de aceite de oliva a nuestro recipiente. Aquí vamos a proceder a poner los vegetales que están picados. También aquí en estos vegetales hay picados apios, hay ajo, que todo esto le da buen sabor a la comida. A pesar de que el pescado tiene ajo en su preparación. Dejamos esto un momento cocinándose. Agarramos y ponemos nuestra salsa, puede ser la salsa de su agrado. Puede ser, hay personas que preparan su salsa al natural con tomate. Ponemos sal al gusto. Le ponemos lo que nos quedó de donde preparamos el pescado. Ahí nos quedó unas cuantas cabecitas de ajo y nos quedaron unos culantros. Se lo podemos poner porque eso también le va a dar gusto a nuestra salsa. Sacamos nuestro pescado. Y ya se les ha escurrido la grasa. Lo incorporamos en nuestra salsa. Y ya se les ha escurrido la grasa. Y dejamos a que terminen allí de cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.